Bueno, finalmente es una empresa del rancho El Durangueño de una familia de Monterrey que han estado año con año ofreciéndonos esta oportunidad de que niños de escasos recursos tengan la alternativa de irse a un campamento pues que donde solamente niños que pueden pagarlo que están más o menos entre unos 12 mil a 15 mil pesos por niño el costo de lo que sería este campamento pues tienen clases de montar a caballo, clases de tiro con arco, kayak, entre otras varias tienen sus manualidades, viene por ejemplo el instructor de lo que es el colegio americano de Monterrey el instructor de educación física, un maestro que fue pues un atleta del fútbol americano en Estados Unidos y bueno, él es el que se encarga de hacer todo este operativo con los niños para que estén pues muy bien atendidos en cuanto a deporte, ahorita están aquí unos médicos que están también valorando que nuestros niños vayan en buen estado de salud y allá tenemos también una patrulla de médicos y enfermera que están ahí también listos para cualquier eventualidad Sí, son 8 municipios los que están yendo ahorita, son 20 que están yendo propiamente de Durango Capital y de otros 8 municipios cercanos se están yendo, la próxima semana van a ir otros 100, hoy se están yendo 100 la próxima semana se van otros 100 niños, va una persona por parte de DIF, una persona por cada 10 niños atendiéndolos y estando al pendiente pues como se hace normalmente en nuestra casa hogar ¡Gracias! 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 Gracias.